¡Hola chicos, chicas! Hoy vamos a hacer un juego musical. Los materiales que vamos a emplear son cuatro hojas o folios de colores. Color rojo, verde, amarillo y azul. Si no tenéis folios o cartulinas de estos colores, no pasa nada, porque podéis coger un folio y colorearlos. Y antes de empezar, comentaros que es muy importante que estéis atentos a lo que yo hago, porque este juego es de repetición. Este emoji indica que es mi turno y este otro indica que es vuestro turno. Así que estad muy atentos. Preparaos que empezamos en 3, 2, 1... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!